Hola, ¿qué tal? Sabineros y Reyes del Bajo Hago este vídeo, que será muy breve Haciendo calle y melancolía Porque me lo pidió un suscriptor llamado Federico Pérez Que además me propuso poner Por favor, las tablaturas En el vídeo, tal que así Un poco rabido, ¿no? No, pasa nada, espera Suscribiros si os gusta este contenido Y si sois nuevos en el canal Echados un vistazo, que hay unas cuantas covers de Sabina Si sois sabineros y les gustaría aprender Los líneas de Bajo de Sabina Las podéis aprender a partir de De los líneas que tengo Así que con vosotros Calle, melancolía Como quien viaja a lomo De una yegua sombría Por la ciudad camino No preguntes a dónde Busco acaso un encuentro Que me ilumine el día Y no hallo más que puertas Que niegan lo que esconden Las chimeneas vierte Su vómito de humo A un cielo cada vez Más lejano y más alto Por las paredes Por las paredes Un tren interminable El barrio donde hábito No es ninguna pradera Desolado paisaje De antenas y de cables Vivo Vivo En el mundo que lo siente Vale Buenas noches Y además en lugar de cobrarme Pagáis Como quien viaja a bordo De un barco enloquecido Que viene de la noche Y va a ninguna parte Así mis pies desciende La cuesta del olvido Fatigado de tanto Andar sin encontrarte Luego, luego De vuelta a casa Enciendo un cigarrillo Ordeno mis papeles Resuelvo un crucigrama Me enfado con las sombras Que pueblan los pasillos Y me abrazo a la ausencia Que dejas en mi cama Trepo 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 Por tu recuerdo Como una enredadera Que no encuentra ventanas Donde agarrarse Donde agarrarse soy Esa absurda Epidemia Que sufren las acertes Si quieres encontrarme Que sufren las acertes Que sufren las acertes Que sufren las acertes Que sufren las acertes Que sufren las acertes